¿Te imaginas estar en una búsqueda constante de quién eres durante toda la vida y sin lograr nada? Y podemos decir que es una búsqueda entre comillas, ya que somos limitados por la sociedad, la familia y el ambiente donde nos desarrollamos. En la punta de los dedos te sentí poco después del primer llanto, como una luz inalcanzable en mi película infantil sufrí tu encanto. Desde mi tumba lo ilustra describiendo la vida de un personaje con experiencias comunes, el cual cuenta su historia de manera crítica y cronológica, donde Paradoxus Lupron nos invita a reflexionar sobre nuestra vida misma. Y es que desde bebés probamos todo, queremos conocerlo todo, sin embargo nos quitan esa ansia de vivir. Que estabas cerca y nuevamente me propuse dar contigo, pero vinieron con sus normas, absurdos, protocolos y castigos. Hay etapas donde presentamos comportamientos rebeldes, que nos hacen sentir libres, sin embargo, normas preprogramadas en nuestra cabeza nos llevan a situaciones comunes que una persona debe seguir. ¿Quién lo dice? Nadie sabe, pero si no lo haces todos te ven mal. Somos adultos y cada vez tenemos menos tiempo, más carga, más responsabilidades y sentimos que la prisa siempre es una constante de la vida. Y es que quien no se ha sentido excluido o con miedo de mostrar lo que en verdad nos gusta, todo por encajar o no ser juzgado por los demás. Pero no hay que rendirse ante dichas miradas, ante estos sentimientos de exclusión y hay que tratar de ser uno mismo y realizar lo que en verdad nos apasiona. Todos esperan llegar a la vejez y tener el tiempo, pero ya ahí prefieren, como toda la vida, evitar esa fatiga, esa necesidad de encontrarse. Y solo quieren ser personas normales, para cuando te das cuenta que no has vivido, que no te conoces, que necesitas sentirte despierto, es demasiado tarde y de nada sirve encontrarte con tu verdadero yo porque ya has desperdiciado la vida. No dio tiempo, no dio tiempo, no dio tiempo. Y por fin al jubilarme empleé mi tiempo libre en atraparte, te tuve cerca y mucho más de lo que alguna vez sentí tenerte antes. Así que la próxima vez que decidas entre abrir un libro o abrir facebook, entre visitar a un amigo o solo mandar un mensaje, en salir con alguien o dejarlo plantado, entre hacer lo que te gusta o darle gusto a alguien, Ten en mente que puede que desperdicies lo más importante en la vida que es el tiempo. Al final, mientras moría, te acercaste a la camilla en que yacía, y me diste una verdad que ciertamente ahora llegaba algo tardía. Me dijiste, soy tú mismo, y aquí estuve como ves, siempre a tu lado, pero tú me rechazaste al aceptar un porvenir prefabricado. Chicos, a diario escuchamos música que no nos dice nada, habla sobre fiesta, fiesta y más fiesta, y con todo lo que incluye. Somos bombardeados por canciones vacías, y por eso hago esta serie de videos donde les muestro canciones que, si bien no son obras maestras, no son complejas, puede que tampoco populares, y no le pongo límites en géneros, siento que tienen algo que decir, hablan de algún problema social, algún problema mental, de sentimientos, de todo eso que por alguna razón que desconozco ha sido excluida de la música que pasa en la radio, que escuchamos en la televisión, en plaz comerciales, en la calle. Así que espero y lo disfruten, que apoyen estos videos, y que me den sugerencias de que canciones ustedes creen que tienen un mensaje positivo o negativo, que hable sobre algo importante, que tenga un mensaje que explicar, que exponer, que expresar. Muchas gracias por apoyar, ya saben, suscríbanse, yo soy Danny B, para El Indie Fluye. Gracias.